En La Piedad impulsamos la educación de niños y jóvenes. Continuamos entregando becas municipales a estudiantes desde nivel primaria a licenciaturas. Más de 3.000 alumnos beneficiados con una inversión superior a 5 millones de pesos al año. Con más educación. En La Piedad vamos hacia adelante. Gobierno Municipal 2012-2015 La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta El director de Comunicación Social de La Piedad, Bruno Aceves, comentó sobre las grandes probabilidades de que en esta ciudad se dé un brote de dengue, por lo que convocó a la ciudadanía a seguir los protocolos para evitar esta problemática. De 7 al 14 de noviembre se va a realizar una comunicación intensiva para eliminar la presencia de Moscoel, que es el transmisor del dengue. Se detectó un perímetro donde hay muy alta presencia de este sector, que abarca parte de las siguientes asentamientos. Las colonias, una sección del centro de la ciudad y otra sección muy chiquita del acurismo. Exhortamos, por favor, como Gobierno Municipal, a que la curación tenga las facilidades necesarias para el personal de Vectores de la Secretaría de Salud. Quien tenga alguna duda de quién se está visitando, cómo se están haciendo los visiteos, puede marcar a la jurisdicción sanitaria para hacer las comprobaciones. Me está pidiendo la agenda de la jurisdicción que se le solicita en el momento en que esté pasando, haciendo las comunicaciones, que cerran las ventanas. Y para el viernes 14 de noviembre, conjuntamente con la jurisdicción de servicios públicos, se va a estar pasando un camino recolector. Con la finalidad de todos los objetos inservibles que puedan almacenar, agua, cacharros, y es básicamente sexo. El llamado bullying o intimidación escolar es una realidad dentro del contexto social actual. Por esta razón, y con el fin de abatir los índices de esta práctica, el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó protesta a los integrantes del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar del Estado. En cumplimiento a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en la entidad, aprobada por el Congreso local, fue conformado este consejo en el que autoridades de diversas dependencias y destacados profesionistas en disciplinas coincidentes con el tema, así como padres de familia, aportarán su trabajo para combatir la violencia en el aula, la cual genera bajo rendimiento académico, reprobación, deserción, baja autoestima, depresión e incluso intentos de suicidio o suicidios consumados. El presidente de la Piedad, Hugo Anaya, entregó una serie de uniformes a personas de la ciudad, que así lo solicitaron a este ayuntamiento. Con mucho gusto estamos aquí entregando, como casi todos los meses, apoyos económicos. Sabemos que esto cubre en pequeña medida alguna necesidad que ustedes tienen. Quisiéramos poder dar más, pero también los recursos de presidencia son limitados, pero aún así hemos estado haciendo un esfuerzo importante. Vamos a entregar apoyos económicos a la cantidad de 63.389 pesos. También en la especie vamos a entregar algunos uniformes y una pintura que es otro total de 6.290 pesos, que también siempre hemos buscado estar fomentando el deporte, y en esta ocasión vamos a entregar algunas playeras también para algunos equipos en este sentido. «¡Maria de Jesús Tapia Costillas!» «¡Maria de Jesús Tapia Costilla!» «¡Maria de Jesús Tapia Costilla!» «¡Muchas felicidades!» El Edil de la Piedad firmó el convenio de obra convenida con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa para este 2013. Oye, Figueroa, estuvo firmando el convenio de coordinación para el desarrollo municipal PODEM 2012-2015 que hemos conocido como la famosa obra convenida. Convenida esto se hizo en la dependencia de la Casa del Gobierno y el Moreno. El presupuesto que se asignó en la Tierra del Gobierno del Estado para ahora el orden es el orden de 10.4 millones de pesos, de los cuales el Estado aporta 6.2, en el municipio 4.2 millones de pesos todavía, más ya que se definan por parte del cárcel. La Casa de las Artes se ha remodelado en parte de sus instalaciones, actividades de las que habló el director de esta dependencia, Benjamín Buenrostro. Bueno, pues sí, este es parte de un proceso muy completo que se proyectó desde la administración anterior y que incluía en este caso el cambio de los pisos que no alcanzaron a ser rehabilitados en la pasada rehabilitación parcial que se tuvo y que ahora, pues gracias a las gestiones de la administración municipal del licenciado Juanaya Ávila, pues se consiguieron recursos por parte de Conaculta para lograr que se cambien los pisos para unos mucho más adecuados a un edificio de esta categoría histórica. Pues se tiene que tener el piso de cantera en el patio, el original, que afortunadamente se conserva en buena parte y que también en los pasillos y en los salones se van a colocar pisos también muy adecuados a la estructura colonial. Ya estamos en un avance más o menos de un 40%. Probablemente, quizá, se pudiera llevar por todos los detalles que conlleva esto, un mes más quizá, ¿verdad? Ojalá que sea menos porque de alguna manera, pues los alumnos que han estado asistiendo a los diferentes talleres, así como de la Escuela de Iniciación Artística, pues no hemos suspendido clases y aquí, pues con las incomodidades y de alguna manera, pues con esta obra en proceso. Habitantes de las colonias López Rayón, Los Pinos, Francisco Villa, Ojo de Agua y La Perla, se vieron beneficiados a través del programa Habitat que maneja la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Hidalgo, mejorando de este modo el entorno urbano con seis obras de pavimentación, las cuales suman una inversión federal y municipal de 8 millones 137 mil 404 pesos. El delegado de Cedesol, Germán Tena Fernández, y el presidente municipal, Salvador Peña Ramírez, visitaron a los colonos para realizar la apertura e inauguración de diversas calles, mismas que se realizaron en respuesta a las necesidades de las familias hidalguenses de obtener vías transitables y un mejor entorno y seguridad para todos. Entre las pavimentaciones con mayor relevancia se encuentran la calle Francisco J. Mújica, en la que está ubicado el Jardín de Niños Francisco Gabilón do Soler, y la calle Cerro del Cóporo, en el que se encuentra el Centro Integral Múltiple, favoreciendo a los infantes y a sus familias con un mejor acceso a estas instituciones y una mejor calidad de vida. Como parte de las celebraciones por la Semana Cultural Nº 27 del plantel de la UNIVA en La Piedad, los grupos de inglés bajo la dirección de su coordinadora, la maestra Karina Salinas Bravo, y los docentes del área de lenguas llevaron a cabo el primer evento de anglofonía. Este consistió en una muestra cultural de los Estados Unidos del Norte de América. Se presentaron los jóvenes estudiantes de diferentes licenciaturas en el aula magna nº 3 del plantel a las 11.30 horas. Allí la directora de la institución, la maestra Natalia Salinas, dio la bienvenida en inglés a los presentes. Usted está informado. Video Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelka.